Hola mis amores, ¿qué tal estáis? Comenzamos un nuevo vlog Bueno, comienzo un nuevo vlog Con mucha hambre que me voy a hacer O sea, aquí está Y me voy a hacer unos filetillos de De esto A este le digo, de lomo Tengo mucha hambre últimamente Me llevo todo el día comiendo, yo no sé No sé si será La ansiedad, que estoy otra vez un poco regular Con la ansiedad y eso La verdad es que no lo sé, pero me llevo el día comiendo Mucho que mala cara tengo Bueno, mala cara no Hay que tener las percañas, pinta y se me ha puesto Por ahí se me ha puesto abajo negro Bueno, voy a hacer Los filetillos de esto Ay, que me voy a con una pinza Esperaste, y el perro aquí El perro que no me deja, vamos Uy Está todo el día atrás mía Está todo el día, todo el día atrás mía Mira la cosa de esta pinza misma No sé que No puedo estar con los pelos en la cara, mira Ahora me tengo que limpiar la cara Ay, porque vamos Parezco unos toparlas Aquí me voy a coger los pelos Me voy a apartar un poco porque la costilla no voy a estar con los pelos Pero Es que me los quiero coger Uy, que perro Pero he dejado pegados de los pelos tenían Pero bueno, por lo menos todo el recogido Bueno, pues así con estos pelos Hoy parezco una Porro loca Bueno, ya está, no pasará Ah, no recuerdo que iba a decir Ah, bueno, ya sabéis que estamos en feria, ¿no? Que aquí es donde yo vivo En Córdoba Es la feria de Córdoba Ostras, que ya están congelando los filetes Esto, me cago en la mano Es que tengo mucha hambre todo el día Bueno, ahí, ya está Es feria Ya os dije Bueno, yo creo que os dije Que no iba a... O sea, que no iba a ir a la feria Ya es muy raro que vaya a la feria Eh, desde que no... Desde que murió mi hijo Es raro que yo vaya Que he ido No sé No sé si ha abrigido Desde que él no está O habría ido a lo mejor una vez Si acaso No lo sé Si acaso Que no lo sé si he ido Pero bueno Lo que es que fui a lo de Le voy a echar hasta dos filetes Le voy a hacer dos filetes en la mano A ver si estoy capaz también de comérmelo Porque me he estado hambre Pero luego enseguida me lleno Pero bueno, esto Son dos filetillas Listo Bueno, pues fui el viernes a los... A eso, a los fuegos artificiales Vamos, básicamente fui porque quería a mí Querían mi hijo y mi nuera que fuera Susana Y entonces pues digo Bueno, venga, pues voy con ellos Y además ya Llevé yo mi coche Fui para mi coche Y ahí conducía yo Así que Bueno, estuvimos un ratillo Y es verdad que también Que tenía muchas ganas Hacía ya tiempo Que tenía ganas de comer Chocolate con churros Que al final Chocolate yo no me pedí Yo me he comido Churros Ya estuve comido Que ahora que me comí este Pero bueno Se me quitó el antojo De los churros De los churritos Y esto Y me monté Ya está esto No me vi nada Porque es que no me vi Ni agua siquiera Porque no tengo muchas ganas No me gusta la feria Yo antes Disfrutaba mucho de la feria Con mis traídos Pero es que no la disfruto No me gusta Vaya que ya no me gusta Esto es lo único Que me comí Ni bebí Ni agua Ni siquiera bebí Y me monté En el castillo del terror No En eso que se llama Creo que se llama El monasterio O algo Eso que Que llaman a la puerta O sea que vas andando Vas tú metida por un de eso Y vas andando Sale un otro tuyo Con una radia de esas Esas cosas Que te puedas andando Con tus propios pies No vas en coche Ni eso Bueno Pues Vamos Me hicieron cacho Me hicieron cacho Ahora voy a enseñar Como tengo Horroroso Horroroso Que cagazo la gente Lo montamos todo Se montó Susana Mi hijo Mi hija Y yo O sea Nos mandaban los cuatro Los que íbamos Bueno pues se agarraron Yo no sé por qué Se agarraban a mí Se agarraban a mí Yo no veía el momento De avanzar para adelante Y bueno Me heriaron Vamos a heriaron La más grande no Mira Ahí tengo la tirita Porque aquí es que me salía Un montón de sangre Y aquí Mira Ya lo tengo medio Medio curado Mira Ya no tengo tanto Ya está medio curadito Pero vamos Horroroso Horroroso A mi hijo También tenía Pero a mi hijo Digo no te caes Tanto Porque tú Tú no te haces a pena Y yo estoy aquí Como un Un ensayuncillo Aquí también No sé si veis Los moratones Ahí En todo el brazo Pero bueno Bueno Es lo único que me subí Porque yo en cosas Que se ponen boca abajo Que dan vueltas Y todo eso Ahí no Asusana Se subieron En eso Que dan la vuelta Que no sé cómo se llama Pero yo ahí no me subo Váyanlo porque no me guste Hay cosas que me dan vértigo Porque también hay que montar La novia grande Pero digo mira Yo con el vértigo que tengo No me apetece Y luego los cacharros Que se ponen boca abajo Y hay cosas que a mi me gustan Pero no me atrevo a montarme Porque claro Ya sabéis que no tengo El tendón este Del hombre izquierdo Entonces pues no me la había abogada Para montarme en una atracción De feria Que me trataban que Que abrí un cuero Faro para mí Por una tontería Entonces solamente Me subían eso Pero vaya Pero como que se subieron Otra cosa Porque es que la que me liaron De agarrarse a mí Pero no son los que iban conmigo Porque ellos no Pues susana iba delante La primera Ahí no Hacía que se agarraba un poco Pero bueno Como bajamos más gente Había más gente allí Que se montaron Que yo No sé qué era esto No hay gente que había allí Yo no sé Porque claro Está todo oscuro No sabes Pero digo mira No me quiero montar Cosas que no vaya a dañar Yo algún Algunos órganos Y resulta que me quiero Nada quitar la vida Aquí en esto Pero bueno Ha pasado bien No estuvimos hasta muy tarde Porque la verdad Que no Ya me estoy acostumbrada Que nosotros cuando Que yo cuando mis niños Eran chicos Pues no Con su padre Pues nos quedábamos Hasta las 6 Hasta las 7 de la mañana Hasta que amanecía ya Y de eso Nos dábamos los churros Y todo eso Un ratito A lo que Yo no sé A qué hora estaríamos Porque me parece A mí que para los dos Por ahí estábamos Ya en mi casa Estábamos ya aquí Bueno no sé Pero muy poco Ya dijo Fue más que nada Eso Para ver Fuimos más que nada Para ver Los fuegos artificiales Luego ni los he grabado Ni nada La verdad Porque eso estaba Así de gente Un bullicio Para los fuegos Yo otras veces Sí que he ido A ver los fuegos Pero lo hemos visto Desde el coche Allí en un Ya era un escampado Muy bonito Parece que te caían encima Pero este año Allí con toda la gente Yo estaba ya a punto De desmayarme Y yo Ay por Dios Ay por Dios Que me desmayo Porque no puedo estar Con las bullas Con la gente Me pongo mala Me falta el aire Ay que agobio Pero Exceptuando este ratillo Y cuando ya salí Del castillo Eso del monasterio Eso del terror El resto bien No hubo ningún percance Ni ningún altercado Yo llevaba una camiseta De manga larga Porque hace frío Y unos pantalones vaqueros Bueno pues cuando yo salí Del castillo Del monasterio Eso del terror Yo no tenía más leche En mi vida Salí con las que tenía Tiene una goma Y un jersey blanco Y lleva por aquí Se te ve un poco la barriguilla Y lleva una goma Aquí lleva una goma Aquí abajo Es una goma Bueno pues yo salí con esto Vuelto hasta aquí O sea la goma estaba aquí Aquí Cuando yo salí por esa puerta Vamos corriendo Porque claro Yo iba a estar de Susana De mi vida Y yo decía Que el hache Toda la gente mirando Cuando me noto De repente Y me da un así frío Y yo tapándome Bajándome Esto Ay madre mía Eso fue Eso sí que me dio mi hache Y digo mira Que la gente que había abajo Fuera esperando Yo que sé Porque me remangaron Como no me dejaban de estirar Me levantaban esto Me sacaban los cachos Maruñaban Oh my god Y esto lo que os quería contar Bueno me voy a acabar Para estar los filetes Le voy a poner un poco más fuego Y esto se lo voy a poner aquí Y me queda la poquita mayonesa Que hice yo Y me la voy a Me la voy a meter en el pan este Y no sé dos filetes Si va a ser mucho A lo mejor no me voy a comer Dos filetes Pero bueno Y en fin Mis tabones Es que va a contaros Porque eso ha sido mi feria La feria dura toda la semana Hasta el fin de semana que viene Pero yo ya no voy a ir más O sea yo ya Sí que es verdad Que no voy a ir más Porque yo digo que no No me gusta Ni me pongo mala Con las bullas Y así que esa ha sido Mi feria Un ratito Una costita así Y ya está ahí Lo anda más Pues no sé si mi hijo Ha ido mal Eso ya lo desconozco Pero yo desde luego No voy más Yo ya para mí Se ha terminado la feria Y luego vale todo carísimo Vale carísimo Susana Susana y mi hija Que se montaron en el Es que no sé Qué se llama ahora Una cosa que te pone boca abajo Así da cuarta Y te pone boca abajo Va a ser así Bueno Pues costó 7 euros Les costó 7 euros Cada una Un horror Todo carísimo La verdad que todo carísimo Y el castillo ese Que los invité yo Lo pagué yo El monasterio Este Este costó Me parece que menos Me parece que este costó 5 euros Cada uno Calla que estoy Grabando Y nada por favor Creo que es 5 euros Pero la verdad que es muy caro Ya no churro y eso Pero no me acuerdo Eso yo no lo recuerdo Ya pero Caro eh Que ha buscado la feria Estoy contando Estoy contando La masacre 7 euros Sí El de ese que da puerto Sí Estoy contando la masacre El de Eselstren Ah Eselstren Es que no sé cómo se llamaba 7 euros Y encima mira cómo vengo Mataba El de Castillo Muy fuerte Y el de la motosierra El de la motosierra se cagó Me salió Siempre salió por otra vez Porque estábamos liados Es verdad que nosotros liamos una Y la otra que me quemó Eso sí de los pedos Me diré Cuidado a mí Porque solo con los cachos Allí dentro de eso O sea te voy a acercarse a los otros Lo veo Bueno pues nada mis amores Me voy a hacer el de este con un poquito de esto De mayonesa Y mañana Bueno mañana con tu o no Porque se va a hacer un largo Ya mañana haré otro vlog O tengo que ir a comprar O grabaré la compra Venga un besito Feliz domingo Y me doy mucho la cabeza Feliz navidad Sí feliz navidad Pero espero año nuevo Me voy a comer esto No sé si me comeré los dos Y mañana grabaré Que yo creo que voy a Que no yo creo Que tengo que ir a comprar Así que grabaré una compra Espero que hayáis tenido Un buen fin de semana Y por lo menos que estáis enteras Que no os os falten los cachos Como a mí Venga Un besito